Polémica en el Congreso de la Nación en el marco del escándalo por las presiones a diputados. La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Graciela Camaño, golpeó al diputado Carlos Cunca. Este es el momento. Camaño, que después de pegar, se va del lugar. Argumentó que el legislador oficialista había insultado a su esposo, el gremialista gastronómico Luis Barrio Nuevo. Todo ocurrió en medio de la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Cunca había preguntado con ironía, ahora, ¿van a quemar las urnas como en Catamarca? Y después agregó, yo no soy el que dijo que tenemos que parar de robar dos años para sacar al país adelante. Y allí Camaño, que estaba a unos centímetros nada más de Cunca, mirándolo, tomó posición y le aplicó así. Un golpe en la cara al legislador. Mano cerrada, mano cerrada, nada de abierta, trompada. Ahí va. Camaño, ¿qué respondió a un estímulo? ¿Cómo? Porque justifica la agresión física. Abriste un poquito, vamos. La impotencia a veces hace hacer estas cosas. Camaño, ¿cómo que le hizo referencia a una cuestión de quemaduras de Catamarca? ¿Por qué le pegó? ¿Por qué le pegó? Sí, la vimos a todas, le dio un cachetazo. Eso lo tendrían que preguntar ellos. Yo digo, frente a un hecho... ¿Le levantó para pegarle, diputada? ¿Y para qué otra cosa se puede parar una persona que estaba, condujo la reunión y tiene el micrófono? Bueno, yo creo que él también estaba cargado. Habló algo, dijo algo. Pero el elaboramiento de la palabra no tiene nada que ver con una vía de hecho violento. Yo repudio todo el vía de hecho violento y creo que la opinión pública también. No quiero intermediar entre lo que se dio. ¿Y por qué también se pone parte de Camaño? ¿Por qué se levanta a pegarle? Bueno, porque el show mediático les conviene a los que salen en el show mediático. Y ellas están... ¿Es algo personal de parte del dictado? No tengo idea, no creo. La relación del peronismo de ellos desde larga data no creo que el insulto los conmueva.